Anda relaguiado Hola amigos de Youtube Bueno, yo tengo un nuevo video cerrado a porta Eh, de Mi nuevo video de GTA Primero Anda relaguiado porque no tenía la computadora La cámara Bien Esto, esto es apoyo Esto es apoyo O sea, llevo un chabón Enganchado en la hélice de mi avioneta Y no se cae Eh, si me doy la vuelta y me muero no importa Vamos, vamos Vamos que se puede, vamos que se puede Sí, acá ¿Qué jodos? ¿La viste complicada? ¿Ya? Ahora que ahora me paso la cosa Esto, esto es muy loco Vamos, caete Gira la vía Espera, que estoy tratando de pasar la cosa Porque acá, mirá Se cae el forro Mirá A ver Vamos a intentar hacerlo otra vez Sin que me mate ¡Wiii! ¡Está tegrado! No puse, papi WTF 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 ahí se cayó ustedes vieron el escantelar o sea el tipo seguiremos morir vos que opinas el sitio de ahora es algo muy loco pero las tres maneras once y media voy a intentar de hacerlo otra vez voy a llamar un taxi todo porque no quiero manejar aquí y y y y y y